Tú eres de juguete Veno, veno, veno Vamos a continuar hoy Ya saca el 6 Vamos a continuar de volada con la gente que nos acompaña Ya más de datos se viene mi compadre, sí Oye, que nos acompaña desde San Juan y Escajixla Sí, hasta viene mi compadre, nada más, nada menos Oye, ya está bonita ocasión Vamos a continuar con ese tema, sí señor Vamos a dedicarse a la gente bonita Que hoy nos acompañan los bailes sin violencia, sí señor El día de mañana nos vemos allá en Tlaxcala Primeramente yo nos vemos allá, sí señor Para saudar, ¿ah? Para que se peine Ah, sí, está medio despeinado, ¿verdad? Ahí está Para que baile el sonido destructor Vamos a regalar a Júlio de los muertos, chicos Vamos, vamos, vamos Todos, todos, todos Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene VAMOS, VAMOS, VAMOS VEMPE TE SEGUIMOS VEMPE TE REPRESENTAMOS VEMPE TE REPRESENTAMOS Callequeño, el Grafabine, el SHEEE ¡Ripo! ¡Siempre ripamos! ¡El Tampi, el Juker, el Zeta, el Chiquino, el famoso Rishi! ¡Dalo CK! ¡Allí está Hubi-Wabi! ¡El famoso Nino! ¡El Taco, el Popero! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Mis, Mister Chocke! ¡Se lo cayó! ¡Un dedano! ¡Un corte de la mano! ¡Énense a la familia! ¡Siempre, siempre, Mister Chocke! ¡Venga, venga, venga! ¡El Taco, el Popi, el Zeta, el Taco, el famoso Juppie! ¡Cien por cierto! ¡Vamos! ¡Porque me trajo de trayectoria! ¡Más Andrés Pantelos! ¡Aquí con chicanos esos! ¡Siempre hemos reportado! ¡Un dos barrios! ¡C-C-H-S! ¡Chicadote! ¡Mis, Mister Chocke! ¡Sacquerón y vosotros llegan claro! ¡Cumbia, cumbia! ¡El famoso Toc! ¡Cumbia, cumbia! ¡Escucho! ¡Mierde, mierde, mierde, mierde! ¡Mico Pedro Dijoncheiro! ¡El famoso Huepaco! ¡El Huepaco Mierde! ¡Desde la bella Salud Potosí! ¡Vamos! ¡Muchos dicen Dudo, dos y tres! ¡Yo digo! ¡Tres, dos, dos! ¡Samaco del futuro! ¡Mister Chocke! ¡Ven y cuto! ¡Pedón! ¡El duro! ¡El dos! ¡Dáñego! ¡El coche! ¡El Pinto Champi! ¡El famoso Catueve! ¡Grumy, doce, chefe! ¡Cumbia! ¡Dáñego el patriótico! ¡El Pinto Chocke para el minario! ¡El famoso Pollo! ¡Cardito, espiria, espiria! ¡Siempre, siempre con los niños! ¡Viva México! ¡Chocke! ¡Papoy! ¡Cumbia! ¡Viva México! ¡Cumbia! ¡Viva la audiencia americana! ¡Ya lo vemos! ¡Cardito, chicado! ¡Le presentamos! ¡A la República Mexicana! ¡El famoso Nicho! ¡Ya se va! ¡Estopas! ¡Taballas! ¡El famoso Reco! ¡El famoso Chocke! ¡Es galletas! ¡Es tache! ¡Ya se va! ¡Mister Chocke! ¡Ahí está que bonito! ¡Sí! ¡En las cumbias! ¡Sí! ¡Lucy Chocantera! ¡Sí señor! ¡Para la banda! ¡En esta bonita ocasión! ¡Directamente desde San Luis Potosí! ¡Para la banda! ¡Let's go! ¡F***ing Chazin!